Hola Hola Maylin Mejoré mostrar los secretos que se esconden Donde nadie puede ver Nos vemos extraño eso Bueno, ¿qué más vas a mostrar? Me guardan todas las pinturas, chicles, papeles, celulares Estuches de maquillaje, lentes Botes de agua Por la parte de atrás Se esconden Los guiones, las noticias Simplemente usamos para las noticias Y ya Mieco, se caen Lo tumbé Mira, llegó Moriel Con Simón Hola Mori Y el plebeyo Y él es Simón Y el sapo Una vueltica El sapo Ahí está Simón, porque tienes muchas fanaticas de Facebook ¿Puedes decir algo? Saludos a todos Que chero me siento Estrenada Lujo Vacilando Muy bien ¿Aquí estoy, güey? Aquí estoy yo Porque me dio muy bien Y aquí está mi dilema Sí, somos todos los dilemas Que bien Que raro Va a agarrar un poquito de placa Estamos grabando cuña de Navidad Estamos esperando por eso Ahora vamos a grabar la cuña de Navidad Letra y música de Vicente Salas Simon ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué estoy? Que me muevo Y sube Por eso estaba metido allá Busca el reproductor ¿Para qué? No puedo caminar más con mi Saludos a todos